Cambiamos de tema, atención, el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha ratificó la prisión preventiva contra el exministro de Electricidad, Alexey Mosquera, acusado de presunto delito de lavado de activos. El exfuncionario permanece detenido. Mosquera llegó hasta el edificio de la Corte Provincial de Pichincha, custodiado por guías penitenciarios. La audiencia de apelación a la prisión preventiva se dio en el cuarto piso en la sala número 9. La fiscalía defendió el pedido de medida cautelar. El exministro de Electricidad y Marcelo E. están acusados del delito de lavado de activos. La fiscalía actuó técnica y jurídicamente y los jueces han resuelto de esa manera. Mosquera fue detenido el pasado 21 de abril. Es investigado por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña de Brecht. Se acusa de un delito posiblemente cometido en el 2011, cuando eligieron Mosquera pues ya salió el año 2009. No tiene ninguna relación. La definición de Mosquera explicó que el exfuncionario colaboró con el actual gobierno de julio de 2007 a julio del 2009 y que hay un pago en el año 2011 por trabajos y asesorías. Hay unos depósitos que están justamente en este momento haciendo, pero esos depósitos es en el 2011. ¿Pero qué corresponde? ¿Algún servicio? Servicio, efectivamente un servicio. Es una consultoría. Y además de eso, ¿qué tiene que ver con Toach y Pilatón? La empresa que contrató en su debido momento es la empresa Toapi, que pertenece al Consejo Provincial. Mientras el abogado de Marcelo E., quien cuenta con arresto domiciliario, rechazó que a su cliente le acusen de testaferro. La fiscalía no ha podido demostrar hasta este momento de que haya alguna relación de ese dinero con el problema de Odebrecht. En Quito informó Iván Casamen.